Mi sueño empezó básicamente con el de mi pareja hace seis años, pero no teníamos los conocimientos suficientes para poder avanzar en él. Empezamos a estudiar básicamente para no ser cualquier cocinero más, sino de verdad lograr tener conocimientos como chef. La escuela de taller cambió inmensamente nuestro sueño porque nos enseñó a hacer diferentes las cosas. Nos ha ayudado a envolvernos más en lo que es cocina, en sacar algunos tips para nuestro propio restaurante. He aprendido que existen cortes que pueden levantar un plato, existen técnicas que nos pueden ayudar a saborizar más ese plato. Los términos diferentes de carne que se puede servir. Hemos aprendido bastante también en que con la gastronomía va de la mano de la historia. Nosotros tenemos insumos propios como cajamarquinos, que probablemente antes yo los pasaba por alto y he aprendido a sacarlas provecho. Hemos abierto Tatahayu y esto es gracias a la Escuela San Antonio. Todos los conocimientos que nos ha dado, nos ha brindado la confianza de poder aprender, básicamente cumplir nuestro sueño. Estoy muy contenta y muy feliz de haber llegado acá. Lo que se hace en cocina es básicamente hacer o trabajar algún platillo con amor. Todo se hace con amor desde que empezamos a preparar los insumos, desde que empezamos a servir, de que todo quede perfecto y eso es gracias a todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Me encantaría que mucha gente como yo que quiere cumplir un sueño venga acá y pueda estudiar, pueda aprender todo lo que hemos aprendido y pueda cumplir su sueño.